Música Mi nombre es Rosibel Zamora, yo soy del estado Monagas, vengo del oriente del país, allá estamos trabajando con el café desde hace ya muchísimos años, somos mujeres, campesinas, caficultoras. Mi nombre es María Mendoza, soy del estado Yaracuy, municipio José Antonio Páez. Nosotros acá en Yaracuy, específicamente en el municipio Páez, trabajamos el café desde años ancestrales. Acá en Yaracuy siempre se ha caracterizado como un estado caficultor. El café yaracuyano tiene en especial ese sabor a la mujer venezolana, porque representa a la mujer, porque así lo hicimos. Y lo logramos en el primer encuentro internacional del café, donde nuestra caficultora yaracuyana se posicionó con un tercer lugar. La mujer campesina ha trabajado en la tierra históricamente, desde hace muchísimos años. Nosotros, en mi caso particular, soy cuarta generación de mujeres campesinas, con mucho orgullo. Es un trabajo histórico, nosotros decimos que sin mujer en el campo no hay producción. Eso es importante, cada familia campesina cuenta con una mujer en su casa, cuenta con hijas campesinas. Y una familia plagada de mujeres, con mucho esfuerzo, o sea, que se dedica al campo y a la producción. Bueno, nuestro café sabe a chocolate, un aroma a jazmín, tiene un sabor a chocolate, porque aparte de eso cultivamos un buen cacao también. Nosotros entendemos la producción de una manera especial. Somos ese brazo fundamental de la familia y que apoyamos al hombre como tal en la producción. Vamos mirando más allá. Nosotros queremos y vamos a lograrlo, a ser un país que se vale a través de la agricultura. Y más con este rubro café que se posiciona. Somos más de 2.800 mujeres en todo el país, unificadas bajo el movimiento de mujeres campesinas caficultoras. Producimos café, sí, pero producimos diferentes rubros que de alguna manera complementan la producción en nuestros hogares. Acá en Yeracuyco, ¿en qué soñamos? Nosotros las mujeres caficultoras soñamos en que se consolide este gran proyecto, que ya lo vamos desarrollando y que el día de mañana vamos a tener, como te dije, tenemos 300 hectáreas que hoy en día están palpables, están allí sembradas, donde nosotros podamos tener una gran torre factura, donde nosotros podamos poner nuestro rubro y de allí salga un producto final que sea manejado y procesado por nosotros mismos aquí, las productoras caficultoras. Mientras se espera esa cosecha anual, nosotros complementamos con otros rubros, producimos hortalizas, producimos frutales, producimos tubérculos y esto va complementando la necesidad de alimentación en nuestro hogar y al pueblo en general. De manera que la mujer campesina, como tal, es esa fortaleza dentro de la casa y significa producción. Basándonos en las 350 hectáreas que actualmente estamos renovando en el estado de Yeracuy, dentro de dos años nosotros estaremos acá cosechando 6.000 quintales de café. Así es, nuestros hijos heredarán el campo, nuestros hijos heredarán el amor por la producción agrícola, así como lo heredamos nosotros de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de nuestros padres. Heredarán esa esperanza en que se siembra a diario en el campo. Es un llamado que hacemos como la mujer campesina a toda esa nueva generación de muchachos, de jóvenes, a que sigan en el campo, a que sigan produciendo, a que sigan creyendo en nuestro país, a que sigan creyendo en la producción agrícola, porque es la base fundamental de la soberanía alimentaria en nuestro país. Estamos sembrando el café para el mundo. El mejor café, café con aroma de ronero. Porque dice una canción, porque dice una canción al pueblo yeracuyano.